Michoacán se ubicó entre los 10 estados con menos incidencia en delitos de alto impacto y en delitos en general. Según la más reciente medición en la encuesta nacional de victimización, la percepción sobre la seguridad pública presentada por Jesús Valencia Guzmán, titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz con entidades federativas en el gobierno federal ante integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán, que sesionó en Morelia. El funcionario federal dijo que así es como el gobierno federal ve al estado de Michoacán en una radiografía de seguridad a partir del número de delitos denunciados con relación al índice de población hasta el mes de diciembre pasado. De acuerdo con la estadística, en el desglose de delitos en la entidad se ubica en el lugar número 32 en cuanto a la extorsión, es decir, es menos incidencia la carregista en el lugar 30 de violencia familiar, 30 en feminicidios, 25 en robo a negocios, 22 en robo a casa habitación y 20 en robo a traucentes, por citar algunas de estas mediciones. Por su parte, el gobernador Silvano Violes dijo que existen resultados importantes, pero no suficientes. Por ello, continuará trabajando coordinado entre los tres órdenes de gobierno y con una estrategia bien articulada, como se ha hecho hasta ahora.